Este fue el punto exacto donde quedó el vehículo aquí en Repunta, en Pérez Celedón, sobre carretera Interamericana Sur, en el accidente de tránsito que se produjo el sábado anterior y que cobró la vida de una niña nicaragüense de 11 años y que tiene en este momento en el Hospital de Niños en San José a su hermano de 7. La vida de Tatiana se terminó el sábado pasado en este lamentable accidente de tránsito que se produjo aquí en Pérez Celedón. El accidente que se reportó minutos después de las 12.30 y que en este momento tiene a una familia de luto, con mucho dolor tras la pérdida de esta menor de 11 años, que como les contaba tenía solamente un mes, junto con sus padres y su hermano, de estar aquí en Pérez Celedón para la recolección del café. Nosotros conversamos con la tía de Tatiana y nos contó detalles acerca del momento que vive esta familia, del accidente y también cómo necesitan ayuda para darle santa sepultura a esta joven de sólo 11 años, que perdió la vida aquí en Repunta, de Pérez Celedón. Este lunes, con la ayuda de manos solidarias, los familiares de Tatiana, la niña de 11 años que perdió la vida tras ser víctima de atropello en Repunta de Pérez Celedón, comenzaron a organizar sus honras fúnebres. La menor falleció en el sitio, mientras que su hermano de 7 años permanece en el Hospital de Niños luego del fuerte impacto. Doña Margarita es tía de los menores y relató a TV Sur Pérez Celedón cómo esta familia nicaragüense tenía cerca de un mes de vivir en el país. Vinieron para la recolección de café. Es que mi esposo, que es hermano del muchacho, del papá de los chiquitos, les dijo que vinieran aquí a los cortes de café para que ellos buscaran cómo salir de allá a una mejor vida, porque ellos allá viven en una zona rural donde hay mucha pobreza. Ellos se vinieron. Ellos se vinieron a esos cortes de café por la temporada con sus dos niños. Entonces, aproximadamente ellos tienen un mes de haber venido. Apenas un mes. Y ahí la tragedia se dio. Ellos se llevaban a los chiquitos al café, porque ellos no tienen quienes cuiden los chiquitos. Entonces, ellos se los llevaban. Y cuando salían de trabajar, regresaban con ellos. Cuando venían saliendo del café, fue de que pasó en la carretera el accidente, ¿verdad? Que venía un señor ahí por la vía y los chiquitos iban pasando, se agarraron de la mano y los catapultó. Él se salió de la vía. Él se salió de la vía y ellos ya habían pasado mayor parte de la calle, pero él como que se salió de la vía y los catapultó, matando inmediatamente a la chiquita. Y el niño que quedó con bastantes lesiones, ¿verdad? En el cuerpo, en la cabecita, heridas. Sobre el niño de siete años, los familiares están atentos a su evolución. Es que el bebé, la Cruz Roja, lo trasladó al hospital Escalante Pradilla. Al revisarlo allá, le encontraron a él un problema en el pulmoncito, que necesitaba ser valorado por un cirujano pediatra que ellos no tenían aquí. Y decidieron trasladarlo al hospital de niños de San José. Donde ahí está él, actualmente está siendo ahí valorado y está recuperándose. Ahorita no se sabe exactamente en qué condiciones va a quedar él, porque le están haciendo estudios, placas, exámenes, y no lo dejan salir ahorita hasta que averigüen toda la condición de salud. Todavía entonces nosotros estamos en espera de que el papá, que es el que está con el chiquito allá, nos confirme qué está pasando exactamente con él. Todavía no tenemos mucha información. Las honras fúnebres de Tatiana se van a realizar en las próximas horas aquí en nuestro cantón. Porque la mamá de Tatiana y el papá son sus únicos dos niños, ¿verdad? Y ellos ya no quieren regresar sin la chiquita a Nicaragua, ¿verdad? Porque son sus niños. Entonces se quieren quedar aquí ellos, y el deseo de ellos es enterrar a su chiquita aquí, en Palmares. Entonces, con las amistades aquí de Costa Rica, que nosotros hemos hecho, porque yo tengo un año de estar aquí, nos ayudaron a asociarnos con una fundación de una muchacha que nos ha estado ayudando. Entonces ya nos han ayudado con el nicho, con la funeraria, la cajita, otra muchacha con la vestimenta de la chiquita. Entonces nosotros la queremos velar hoy, porque hoy la entrega a la gente de la OIJ, la traen hoy al mediodía. Hay que prepararla para la vela, ¿verdad? Para poderla velar. Posteriormente, como somos gente católica, entonces pedimos aquí en iglesia de repunto una misa al padre, el cual él solo está pendiente de que le digamos el horario, se le hace la misa y se pasa a enterrar ahí a Palmares, al cementerio de Palmares. Las ayudas para esta familia ya comenzaron y esperan que Manos Solidarias le continúen apoyando en este momento tan doloroso. Usted sabe que aquí el corte de café ya terminó. Exactamente esta era la última semana. El poquito de plata que ellos lograron recoger, como no tenían experiencia en el corte de café, ellos no hacían tanto, tantas cajuelas. Era poquito lo que podían hacer. Esa plata se la llevó el papá del chiquito para cubrir gastos de él ahí en el hospital. Y entonces ellos van a ocupar, ya hay comida, me imagino, ropita, porque ellos vienen sin ropa, vienen sin nada, no traen cocina, no traen nada, nada para vivir aquí. Entonces, y que desean ellos posteriormente, como se piensan quedar, desean ellos que trabajo, ¿verdad? Un trabajo tal vez estable y poner a estudiar al chiquito en alguna escuela, que tal vez les puedan ayudar con una beca, con víveres, comida. Para información sobre cómo colaborar con esta familia, se puede comunicar al teléfono 6204-8109. Esta familia nicaragüense está a la expectativa de la evolución del niño de 7 años que continúa hospitalizado allá en San José, en el Hospital de Niños en San José, recibiendo atención médica tras el fuerte impacto que recibió el sábado pasado, donde la vida de su hermana también culminó en este accidente de tránsito aquí en Pérez Celedón. Desde Repunta, un trabajo en cámaras de Alan Cascanti y Johan García Gómez para TV Sur Pérez Celedón.